de Estefania Fiorentino, ella es argentina, nos hizo un resumen vía Whatsapp de lo que fue su vida a grandes rasgos es lo que queremos hacer todos, se fue hace dos años a ver que onda por el mundo y entre tantas cosas que ha encontrado, encontró un novio, que es Estefano tenemos a Estefania y a Estefano, pueden ser un dúo tipo Pimpinela por si las cosas no salen como ustedes pensaban ¿Cómo andan? Están en Auckland, ¿no? ¡Hola, novio! ¡Hola! ¡Sí! ¿Cómo va? Bien, bien, recién estamos viendo imágenes de un partido de rugby en Auckland donde están ustedes residiendo, partido que se jugó a cancha llena y le cuento, de hecho tenemos las imágenes para mostrarnos adelante a nuestros espectadores por si no vieron eso, que estaba como era antes, un espectador al lado del otro la gente afuera se maquillaba, se ponía las banderitas de los clubes en las caras o sea, todo muy parecido a como era la normalidad antes mirá, ahí estamos repasando las imágenes que mostrábamos hace un ratito resulta ser que Nueva Zelanda es el primer país del mundo libre de coronavirus ¿Qué se siente eso, Estefania? Mirá, la verdad que estamos como agradecidísimos de estar acá y poder estar viviendo esto en este momento en un país como este, ¿no? después de haber estado aparte recorriendo tantos lugares como que justo esta situación, esta pandemia, nos agarra en un lugar así es un regalo, no sé, una bendición Tal cual, vos, Estefano, vos sos argentino, Estefano, ¿no? Soy argentino Ah, pero se conocieron en la India Ah, mirá, ok, perfecto Todo redondito salió Y escúchenme, ustedes que saben lo que está pasando no solo en la Argentina, sino en gran parte del mundo ¿Qué cosas funcionan en Nueva Zelanda que quizás sean un lujo en otros países? No sé, empezando por peluquería ¿Actualmente decís que estén abiertos? Digo, para provocar la envidia de todo lo que estamos mirando ¿Todo, todo? Bueno, chicos, vénganse acá que acá parece que no pasó nada Claro, claro Tal cual Está todo abierto Nosotros estamos ahora trabajando en un restaurante Entonces La gente está sobre excitada La gente está desesperada Está explotado el lugar Filas para entrar Incluso antes del coronavirus que era todo o sea, como normal, digamos Siempre lo veías en lugar lleno pero jamás a el nivel que está ahora Claro Y por lo que veo no es no sé, por ejemplo lo que vemos en Italia o en España están en la última fase en donde el 80 y pico por ciento de la actividad se abrió pero por ejemplo tienen que seguir usando tapabocas distancia social en Nueva Zelanda ni eso, ¿no? ni barbijo, nada No, ya está Encontrás igual a gente usando barbijos sobre todo orientales son los que por ahí ves que toman más recaudos incluso ahora pero la verdad que ya todo está tratado Sí, ya está ya está todo erradicado gracias a Dios ¿Y qué te puedo decir? Lo único que sí en todos los lugares tienen como ciertos medios de control donde se lleva un registro de quienes van a los lugares como para tener ese registro de todos en caso de que volviera a aparecer algo tener, viste dónde buscarlos más fácilmente Claro, claro El tema de la higiene es muy importante y algo que se recalca un montón el tema del famoso lavate las manos lavate las manos lo tenés todo el tiempo Sí Ahí estamos viendo imágenes de ustedes de estas sobre todo de Estefanía de estos dos años de aventuras por el mundo la verdad tu Instagram debe explotar Esta fotito mirá hicimos bastante bastante búsqueda pero estas fotos son solo de Nueva Zelanda Claro Ah, mirá solo Nueva Zelanda claro porque está Estefano acá Estas que tienen acá son solo de Nueva Zelanda Ah, ok La vida anterior a Estefano no la hacemos pública No, digo que la vida anterior a Estefano no la hacemos pública o sea, estas son todas las fotos en Nueva Zelanda Ah, después de la India sería esto Claro Y escúchame le quiero preguntar a Estefano que habló poco Decime, decime Estefano No, bien, bien la verdad que acá la experiencia de Nueva Zelanda te decía desde un principio siempre fue como todo muy prolijo creo que también más allá de la situación económica de este país sin dudas tiene que ver que hay solamente 5 millones de habitantes en comparación con Argentina entre otros eso creo que también tiene mucho que ver en cuanto a la prolijidad de cómo se se lleva a cabo todo el proceso digamos Claro, sí son varias cosas son menos personas hay menos concentración de gente es primer mundo es una isla con lo cual eso también ayuda mucho tengo entendido que en Australia están bastante es una situación bastante similar a la de Nueva Zelanda es más estaba viendo que incluso están hablando los dos gobiernos para ver si pueden hacer una suerte de visado en común para que la gente de un país pueda ir al otro teniendo en cuenta que son países muy hermanados ahora la duda que tengo yo es antes de caer en Nueva Zelanda ¿cuál fue el anterior país en donde estuvieron? y más o menos para qué época para saber si estuvieron en este mundo coronavirus en otro lugar que no sea llegamos acá a Nueva Zelanda en septiembre así que estamos hace rato ah ok o sea toda la pandemia ahí todo acá sí todo acá perfecto antes de eso pasamos después de dos años y pico a visitar Argentina porque ya sabíamos que venir a Nueva Zelanda era por lo menos un año así que fue bueno vayamos a Argentina a saludar a la familia a los amigos y después ya venimos para acá y antes de eso estuvimos en España Nepal e India donde nos donde nos conocimos claro claro y la última pregunta ya nos quedó claro que la vida ya la nueva normalidad se parece mucho a la anterior y económicamente que hubo algún golpe porque cuarentena tuvieron que hacer o sea un proceso previo mira la verdad que eso es algo que quiero recalcar porque se portaron bárbaro tomaron medidas primero y principal antes de saltar a lo económico tomaron medidas muy rápidamente entonces eso fue lo que gracias a Dios hizo que ahora ya esté el país como esté y el gobierno se encargó de ayudar económicamente a los negocios a aquellos lugares que ofrecen servicios para las personas para la educación crearon no sé nuevos programas de televisión educativos para los chicos hicieron un montón de cosas en ese aspecto claro se tomó con mucha seriedad desde el principio y eso como que generó un compromiso colectivo desde el comienzo digamos de todo lo que fue esto y pensando todo el tiempo como en ser solidario y recalcando en que esto que está pasando también para poder terminarlo tenemos que hacerlo pensando en el otro y no solamente en uno de hecho cuando fue que se anunció que íbamos a estar en alerta 4 para o sea que sería como el peor momento donde se toma la medida de de estar en cuarentena obligatoria y demás nos llegó a todas las personas que teníamos un celular con chip de Nueva Zelanda un mensaje de alerta que casi nos mata de un infarto porque empezó ñaña que decía que bueno que se entraba esa misma noche se iba a entrar a nivel 4 que el lugar en el que pasaras la noche iba a ser el lugar donde ibas a pasar toda la cuarentena también con las personas que estuvieras iban a ser las personas con las que ibas a pasar la cuarentena y algo que remarca que decía y que la verdad que para nosotros fue como importante es que decía actúa como si tuvieras covid perfecto actuar de esta forma puede salvar muchas vidas si 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 me imagino si es una mezcla de todo lo que recién decíamos primer mundo actuaron a tiempo porque muchos países de primer mundo no actuaron a tiempo son una isla bueno un combo ideal escuchame lo último decinos tu instagram porque muchas de las fotos que mostramos recién están allí y está bueno está bueno compartir un poquito la experiencia que chivito el instagram es ese punto fiorentino bueno está bien podías no darlo si querías no no está bien ah bueno bueno perfecto y que hora es ahora en este momento en nueva zelanda para apreciar la gentileza que están teniendo con nosotros 12 15 de la medianoche 12 15 de la medianoche de este lunes claro si 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 bueno fue un buen lunes claro entrando al martes ya estamos en martes ahí está bueno genial gracias a estefanía y a estefano y nos veremos pronto entonces saludos para todos los argentos siempre se los extraño y se tiene presente siempre argentina bueno nosotros tenemos más ganas de estar allá en nueva zelanda en este momento pero entendemos igual el saludo bueno gracias muchachos bueno dejamos nueva zelanda volvemos a nuestra realidad ok